¡Suscríbete al canal! ¿Te vas a montar? ¿No querés que te deje en la puerta de tu casa? No, ven acá, Cintia Bueno, lo quieras Dejá, Tomás, ya nos va a contar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, mira el olor al alcohol que tenés! ¡Dejá de joder, mamá! No tuvo nueva noche No, no, dejá de joder nada De repente me despierto Y ni vos ni tu padre están en casa ¿Cómo querés que me ponga? No me importa, mamá Me voy a dormir ¡No, no, Pablo! ¡Me voy a dormir, no! ¡Ahora me escuchás! ¡Pablo! ¡Escúchame, por favor! ¡Pablo! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ma 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 Pa Ábrame ¿Qué pasó? Ma 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 ¿Azul? ¿Azul? ¡Azul! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Maria! 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 ¡Maria!